muy buenas noches muy buenas noches tengan todos ustedes pues mire lamentablemente le voy a llevar unas imágenes mucho muy fuertes muy fuertes me encuentro en el kilómetro 9 de la carretera inter ejidal unos metros antes de la entrada a elegido caballeros donde acaba de correr este fuerte y aparatado su accidente más bien un mortal accidente hay dos personas sin vida uno se encuentra en el interior de este vehículo nissan centra prensado ya sin vida y esta camioneta ford que se calcino completamente el ocupante pues también muere muere calcinado aunque éste si alcanzó a bajarse de la camioneta lamentablemente pues pierde la vida tenemos que ser muy discretos con las imágenes mire usted como todavía todavía la camioneta ford está humeando desconocemos desconocemos quién es el responsable de este fuerte y aparatoso accidente y en el interior en el interior del vehículo nissan se encuentran latas de cerveza latas de cerveza en el interior de este vehículo fuerte fuerte accidente en el kilómetro 9 de la carretera carretera inter ejidal unos metros antes unos metros antes de llegar el heroico cuerpo bomberos aún está echando de agua a la camioneta ford que queda afuera de la cinta asfáltica hay dos personas dos personas sin vida lamentablemente uno fue lamentablemente calcinado y el del sur el del sur fue frenzado aquí en el interior de la camioneta muy fuerte fuerte accidente al lugar que vieron elementos de protección civil cruz roja bomberos tránsito ya se encuentran los elementos de la fiscalía de la investigadora para tratar de esclarecer y de dar responsabilidad de este fuerte fuerte y aparatoso accidente en el kilómetro 9 de la carretera interequival el héroe de bomberos el héroe de bomberos aún se encuentra aún se encuentra ehh 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 terminando 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 de desocupar el siniestro de la camioneta de la camioneta ford donde lamentablemente una persona una persona muere calcinada esto es kilómetro 9 carretera de carretera interequival gran movilización policiaca en estos momentos este es el nissan centra donde lamentablemente un joven queda queda prensado ya sin vida aquí en este vehículo tristes y lamentables noticias las que nos estamos llevando en estos momentos aquí en el kilómetro 9 de la carretera de la carretera interequival Iván Hernández, Carla Soto fuerte y mortal accidente que le estamos llevando en estos momentos mire usted la camioneta aún, aún no terminan de desocupar el siniestro completamente esto es carretera interequival kilómetro 9 hasta donde se trasladaron los elementos de bomberos tránsito cruz roja y la policía investigadora todo para tratar tratar de delindar la responsabilidad de este fuerte y aparatoso accidente aquí en el kilómetro 9 de la carretera interequival lamentables, lamentables hechos dos personas pierden la vida los dos conductores de estos vehículos este es un nissan centra y la otra es una camioneta Ford la cual se calcinó al momento del impacto allá al fondo podemos observar la camioneta totalmente calcinada el conductor alcanzó a bajarse y lamentablemente queda sin vida entre los matorrales muy tristes, muy lamentables imágenes las que le estamos llevando en estos momentos le repito en el interior de este nissan centra color gris plata se encuentra un joven prensado ya sin vida mientras allá en la camioneta Ford una persona calcinada pueden ustedes observar las imágenes son tremendas son tremendas las imágenes en estos momentos aquí en el kilómetro 9 de la carretera interequival donde lamentablemente dos personas pierden la vida uno queda prensado en el interior de su vehículo mientras el otro muere calcinado tristes, tristes y lamentables noticias las que les estamos llevando en estos momentos desde el kilómetro 9 de la carretera interequival aún desconocemos quién es el responsable de este accidente cabe agregar que en el interior del vehículo centra se encuentran latas de cerveza aún magnolia cama pues sí, muy tristes muy tristes muy lamentables muy lamentables hechos aquí pues ya los elementos de tránsito van a cordonar van a cordonar el área en estos momentos ya nos están pidiendo que nos retiremos que nos retiremos del escenario Gina Ramírez Torres Lucía Jessica Liz kilómetro 9 de la carretera carretera interequival unos metros antes de llegar a la entrada a Caballeros donde lamentablemente ocurre este fuerte y mortal accidente lamentables hechos gracias gracias Torres Lucía claro que sí gracias como pueden observar ya están acordonando el área de la cual y gracias claro que sí estaremos con cuidado en estos momentos aquí en kilómetro 9 carretera carretera interequival donde lamentablemente dos personas pierden la vida al chocar de frente estos dos vehículos uno es un Nissan Centra color plata la otra es una camioneta Ford al parecer era amarilla la cual quedó completamente calcinada y en su interior el conductor dos dos personas sin vida los dos conductores el de la camioneta Ford lamentablemente pues muere calcinado mientras el Nissan Centra muere muere prensado en el interior del vehículo ya están acordonando el área le repito al lugar acudieron elementos de protección civil del estado protección civil del municipio el heroico cuerpo bomberos unidades de cruz roja tránsito preventiva y la policía investigadora son los que ya acudieron hasta este sitio para tomar conocimiento de este accidente aún desconocemos quién es el responsable pero cabe agregar en el interior del vehículo Nissan Centra se encuentran latas de cerveza el del Nissan Centra pues muere muere prensado mientras el otro vehículo en la otra camioneta muere muere calcinado la persona Guadalupe Hernández gracias laida neri miriam aromas me encuentro en el kilómetro 9 de la carretera interdigital donde acaba de ocurrir un choque de frente lamentablemente hay dos personas sin vida los dos conductores perdieron la vida en forma instantánea lo más triste es que uno de ellos uno de ellos está el de la camioneta murió calcinado mientras el otro el otro del suro del Nissan Centra color plata muere prensado en el interior de su vehículo esto es kilómetro 9 carretera carretera interdigital javier abimail gracias laida neri dice robalcaba pues sí muy tristes muy tristes y lamentables noticias yo siempre he dicho que estas son las noticias que a mí no me gusta llevar pero lamentablemente alguien lo tiene que hacer y me toca a mí cari de setes qué triste pues sí lamentable dos personas sin vida el de la camioneta pues murió calcinado alcanzó a salirse pero se encuentra completamente calcinado entre los matorrales por eso estoy diciendo Martín kilómetro 9 a unos metros de llegar a la entrada a caballeros vehículos un apicorio un interrocerán en el interior de dos personas en montada vehículos laida neri rodolfo pues extremen precauciones a las personas que circulen en cualquiera de los dos sentidos tomen vías alternas para poder salir saúl don con cuidado herminia rodríguez gracias gracias a todos por estar al pendiente de nuestras transmisiones de 해주cendo lezco de las真的是 el es el que es porque el día sanz lo que está dedicado a que es un número cosa y un diario del entre dos los voy a dejar con estas imágenes porque ya nos están retirando, ya nos están retirando, nos están pidiendo que nos retiremos debido a lo fuerte, a lo impactante de este accidente, kilómetro 9, Lucía Maglo, kilómetro 9, carretera interigital, voy a hacer una breve reseña y me retiro, esto es kilómetro 9, carretera interigital a unos metros antes de la entrada al Caballeros donde hay un choque de frente donde hay un choque de frente, un choque mortal, lamentablemente uno muere prensado, el del suro, ya llegaron las quejadas de la vida para poder sacar a esta persona ay disculpen pero el humo el humo está tremendo bueno ahí les va, kilómetro 9, carretera interigital, unos metros antes de llegar al poblado a la entrada a Caballeros, donde lamentablemente hay un choque de frente, dos personas pierden la vida, uno lamentablemente muere calcinado en el interior de ese camino de esta Ford mientras otro, otro muere prensado en el interior de su vehículo Nissan cabe agregar que en el interior del vehículo Nissan hay latas de cerveza desconocemos aún quien es el responsable de este fuerte accidente, que tengan un excelente fin de semana pues ya mañana ya es fin de semana, cuídense mucho, que Dios nos los bendiga recuérdenlo, yo soy Perales Jaramillo Héctor y con esta, con esta me voy pues vente Castillo, Ramstein Castillo vente, vente a transmitir aquí en medio del humo a ver si lo soportas bueno pues ahora sí, ahora sí, yo con esta, yo con esta me voy ya córtale Perales, vámonos ya pues déjalos Laida, gente que no tiene que hacer, yo no sé que están viendo las transmisiones si no les interesa, que se vengan en medio del humo a transmitir a ver si lo soportan vamos a esperarles, cortale ya gracias Torres Lucía, gracias es que da coraje que uno se ande a estas horas de la noche entre la carretera interregida, se imagina para llevarles una buena información, las noticias y que solo por un sujeto echa a perder toda la transmisión un sujeto que no que solo se dedica a estar bromeando con las transmisiones o insultando al que está transmitiendo gracias Iván Hernández así es, así es Isa Delgado si no les gusta como decía mi abuela pues que están haciendo aquí Susy Fox, gracias gracias Michelle Lupita López, Florentina, Cintia de la Torre, Jaime Vázquez gracias vámonos perales, ya córtale pues